Bendito Dios, que bueno eres Señor, te adoramos Padre, santo eres tú, gloria, gloria, gloria al Padre, dele un fuerte aplauso al Señor, hermano, adorémoslo, hemos venido a adorar a Dios, verdad, bendito Dios, gloria a Jesús. Bendito Dios, 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 bendito Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 alma, porque es realidad hermano que el mundo no tiene lo que nuestra alma necesita aleluya, solamente el que el mundo es un desierto aleluya, es donde no se puede saciar ni una necesidad del alma aleluya bendito Dios aleluya el mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir y en este desierto mi alma transitaba muriéndose el agua cristalina el agua que me diste es suyo la torre y desde este momento ha transformado mi alma y ahora soy feliz el agua cristalina el agua que me diste es suyo la torre que me diste y desde este momento ha transformado mi alma y ahora soy feliz que me diste se ha acabado el ansia de los deseos del mundo que hace nunca de qué mi alma mi alma mi alma está que me diste y de mí que me diste morando morando con mi el agua el agua de la vida que me puede faltar el agua cristalina el agua el agua que me diste que me diste con muchas razas y flores el agua que me diste verás pero de todas ellas lo librará Jehová y él es mi pastor nada me faltará con él yo ganas de porque conmigo estás clama a mí y yo te responderé cosas que tú no sabes yo te enseñaré no te vas ni desay yo nunca te dejaré donde quieras que tú estés donde quieras que tú vayas contigo yo estaré y clama a mí y yo te responderé cuando que tú sales yo te enseñaré no te no te ni estaré yo nunca te dejaré donde quieras que suene donde quiera que tú vayas contigo contigo y estaré Mi Dios es mi refugio, es toda su firmeza. Él es mi propósito, Él es mi fortaleza. Él es mi consolador, en el dolor y en la tristeza. Yo sé que soy pequeña, vivo en su grandeza. Llama a mí y yo te recorreré. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No te vas ni desmayes, yo nunca te dejaré. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas. Contigo no estaré, ni cama a mí. Si yo te recorreré. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No te vas ni desmayes, yo nunca te dejaré. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas. Contigo no estaré. Contigo no estaré. Contigo no estaré. Yo te invito a venir a los pies de Jesús. Cuando estés, cuando estés, cuando estés, cuando estés, a punto de morir. A los pies de Jesús. A buscar el perdón. Señor, a fingir, a cantar. A cantarle al Señor, a ser hijo de Dios. Te XYO No estaré. Bajara por mí, diles tú que no soy yo. Del que imprisa venir a los pies de Jesús. A buscar el perdón A vivir a cantar A cantarle a mi Señor Paz de Dios, oh, de Dios Oh, 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 oh Soy un niño Un lamento Un sollozo Mucha gente A la mar Que ha pasado En el mundo 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 En el mundo Que ha pasado En el mundo A lo lejos En el mundo 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 Que ha contaminado Aleluya A llevar a la iglesia Que tiene bien planchadita Su vestidura Bendito y alabado Que ha pasado Que ha pasado ет